Hola, vamos a repasar la sesión del mini SP del jueves 6 de marzo, sesión que se comportó bastante mejor que la sesión previa del día miércoles, donde se nos había quedado en este rango estrecho bastante lateralizado. Vemos que al final de esa sesión del día miércoles ya el precio nos hacía un primer movimiento a largo y que en el after de la sesión del jueves corrige ese primer tramo alcista y continúa a largo rompiendo esa zona de máximos de la sesión previa. Y luego vuelve a testear esa zona continuando al alza. A continuación hace una corrección mayor, lo que podría ser proporcional a este movimiento alcista y vuelve a esa zona importante de máximos previos donde vuelve a tener volumen. Vuelve a girarse a largo a los máximos previos, vuelve a corregir de nuevo bastante volumen en esos mínimos y ya antes de iniciar la sesión lo teníamos de nuevo en esos máximos previos y había hecho un retroceso donde se quedaba claramente sin oferta. Al empezar la sesión lo hace con bastante volumen rompiendo a largo esa zona de máximos previos del after, posibilidad de incorporarnos al alza pensando en un movimiento alcista proporcional al movimiento previo que tuvimos en el after. Continúa al alza superando esa zona de resistencia que teníamos en los entornos de 1879 pero sale volumen y el precio no progresa. A continuación se gira corto y en el retroceso se queda claramente sin demanda y sigue a corto haciendo lo que sería la corrección proporcional a este movimiento alcista. FIBO 62 y en la zona donde tuvimos bastante volumen al inicio de la sesión son importante donde rompió a largo. Allí vuelve a tener volumen, vuelven a recumular para hacer otro tramo alcista ya bastante más solapado. Donde salen en este punto vuelve a los máximos anteriores salen algunas ventas y en el intento que tiene nuevamente de irse a largo se queda claramente sin demanda, sin intencionalidad. Se viene a corto con intención y en el retroceso se queda sin demanda. Aquí tenemos posibilidad de incorporarnos al corto pues pensando también un poco lo que teníamos por debajo. Lo que hace el precio es seguir deshaciendo todo ese movimiento alcista y llegando nuevamente a esa zona importante de mínimos del after donde tuvo tanto volumen. Donde vuelven a recumular y se vuelve a girar a largo para volver a aproximarse a esa zona de resistencia donde vuelve a quedarse sin demanda. Aquí hace el engaño pero lo que salen son ventas para venir de nuevo a corto a esa zona de mínimos previos donde vuelve a tener volumen y donde cierra la sesión. En el gráfico de tres minutos que tenemos aquí podemos ver en detalle lo comentado en el gráfico anterior las zonas donde hemos tenido acumulación con los círculos verdes. Donde hemos tenido ventas con los círculos azules con intencionalidad bajista. Donde se nos ha quedado sin demanda con estas barras azules y en los puntos donde hemos tenido posibilidades de incorporarnos durante la sesión. Esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención. Ha estado con ustedes Betty desde Precio y Volumen.com Hasta el próximo vídeo.